Y tenemos que hablar del movimiento educativo, comenzaron las clases, ya fue la semana pasada y de a poco tanto estudiantes como docentes están entrando en ritmo. Y hay novedades, muchas por cierto, pero en este caso estuvimos en la Escuela Normal Superior Nº 2. La directora Nora Arguello se refirió al bachillerato de adultos. Información importante, sobre todo porque sabemos que son muchos los adultos que tienen intenciones de culminar sus estudios, pero muchas veces por los compromisos laborales, las obligaciones con la familia, hacen que a la larga terminen abandonando su cursado justamente por una cuestión de tiempo. Bueno, ahora hay una nueva posibilidad que vincula lo tecnológico, lo virtual, con la intención de facilitar el acceso a los contenidos pedagógicos. Por supuesto hay determinadas condiciones. La directora Nora Arguello nos comenta. Mira, en este caso nosotros estamos con el bachillerato para adultos del año 2009 en realidad. Es un bachillerato acelerado, significa que en tres años ellos se reciben, ¿no es cierto?, de bachiller. Puede ser en orientación en informática o en orientación en turismo. Pero ¿qué pasaba? A lo largo del tiempo nos empezamos a dar cuenta que mucha gente grande que venía a estudiar tenía problemas con su trabajo, fundamentalmente porque a veces tienen su trabajo horarios rotativos. Esos horarios rotativos hacían que un tiempo podría estar en la escuela y otro no, y la cantidad de inasistencia que acumulaban hacían que ellos tuvieran que dejar. Bueno, gracias a un trabajo, un proyecto de todos los profesores del que forman parte del plantel del bachillerato y junto con el aval de la supervisión, hemos realizado un proyecto en la cual a todos esos chicos que trabajan o tengan dificultades por enfermedad o porque a veces tienen problemas con sus hijos, puedan venir igual, aunque a veces no puedan asistir, porque esos días que no pueden asistir, los profesores le van a mandar todos sus trabajos en forma virtual. Lo único que ellos lo van a tener que hacer, ¿no es cierto?, para encontrarse cuando vengan en la presencialidad. Entonces, un porcentaje casi del 50% tiene que ser presencial y otro que podemos verificar de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su situación, que tendrá que ser, ¿no es cierto?, puede ser en virtualidad. Siempre y cuando las evaluaciones lo hagan en presencialidad. Este nuevo método, ¿no es cierto?, hace que les pedimos a todos los chicos que se inscriban, que vengan de nuevo a inscribirse y que planteen su situación. Nosotros solamente planteando la situación podemos ver cómo podemos ayudarlo. Además, está decir que los chicos que ingresen al bachillerato adulto tienen que tener 18 años cumplidos o tener 17 y cumplir en el año y pueden tener cualquier edad. Es decir, pueden tener 40, 50, 60, 90 años. No hay límite de edad para poder estudiar. Y nosotros tenemos el orgullo de muchas veces ver que gente grande que vino a estudiar se recibió de 60 y pico de años, les digo. Y no solo eso, sino que además han sido abanderados de la bandera de ceremonia. Significa que ellos toman este proceso de estudio con mucha responsabilidad. Entonces, la idea es acompañarlos, la idea es que vengan y tienen todavía, digamos, tiempo a inscribirse hasta fin de marzo. Gracias. Gracias.